La dirección de desastres y emergencias de Turquía lleva al operativo de bomberos y sanitarios donde creen que puede haber supervivientes. Van moviéndose por la ciudad de Elbistán. Cuando ven un edificio colapsado, paran, bajan a los perros y comienza la búsqueda. Ahora Javi, recurro para nosotros, es de canino nada más, ¿vale? Os explico para que nos echéis una mano lo que sea posible, que estéis controlando también, os pediremos para ayudas virtuales. Los cuatro perros buscan entre las ruinas si hay supervivientes, una tarea que llevan repitiendo calle a calle hasta lograr encontrar a alguien con vida. El trabajo se complica por las condiciones climáticas y aún más complicado es que algún superviviente logre aguantar las bajas temperaturas que se registran en esta zona, donde por la noche se han alcanzado los 14 grados bajo cero. Pero el equipo de bomberos unidos sin fronteras no se rinde porque el otro tiempo el que marcan las agujas del reloj juega en su contra y se agotan esas 72 horas cruciales para encontrar personas con vida.